¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo todas las compras que he hecho durante el Black Friday. Tengo muchas compras que enseñaros. Voy a ir un poquito rápido para que el vídeo no sea muy muy largo. Os comento que tengo un pedido a Sephora, varios pedidos a Druni, tengo de Stylevana, tengo de Parfois, tengo de Bodybox, tengo de Oriflame, alguna cosita también. Y también hice un pedido a la página web Aymar, que es una página web de Rumanía de cosmética de alta gama. Así que vamos a empezar. Comenzamos con Sephora. En primer lugar cogí este kit de aquí, de la marca Sol de Janeiro. Un kit mini con tres productos así en tamaño viaje. Y os enseño que viene primeramente este neceser, que por cierto me gusta bastante. Es un neceser ideal creo para viajar. Y viene aquí la crema de manos, beige a flor. Esta de aquí viene en un tamaño de 50 mililitros. Luego viene la bruma corporal de la misma flor. Viene en un tamaño de 30 mililitros. Y el gel corporal que viene en un tamaño de 90 mililitros. También en un tamaño pequeñito. Ya he utilizado el gel corporal, hace espuma, me gusta. Pero la crema y el mist, la verdad que a mí no me huelen a nada. No me parece nada especial. La verdad que este aroma, no. A mí personalmente no me ha gustado, no me dice nada. Y para el precio que tiene esta marca, pues no. A mí no me gusta. En fin, ¿qué os voy a decir? Que me arrepiento un poquito de haber comprado este pequeño lote. La segunda compra de Sephora es este bálsamo labial de la marca Sol de Janeiro. También el Brazilian Kiss. Es un bálsamo de labios que tenía muchas ganas de probar, la verdad. Tiene, vais a ver ahora que tiene un formato diferente a lo que yo había probado hasta ahora de bálsamos. Es así. Y mirad lo grande que es. Me gusta, me gusta. Tiene el típico olor a la gama Brazilian Boom Boom. Es súper hidratante, pero no sé si me encanta o no, porque la primera vez que lo usé, apliqué bastante y se me hacía un poquito empalagoso. Estos productos llevan muy poquito en mi casa, así que todavía no os puedo dar una opinión definitiva, por lo menos en relación con el bálsamo. No sé si me encanta o no tanto. Lo que sí os digo es que este kit de aquí sí que ha sido una decepción. Pero bueno, esta es mi opinión. Si a vosotras os gusta, dejádmelo en comentarios. Vamos a pasar ahora al pedido que hice a Saibana. Tengo por aquí las cositas. No he utilizado nada. En primer lugar, compré un producto para lavar el rostro de la marca RNW. Es un bubble cleanser, bubble deep cleanser. Os lo voy a abrir. Todavía no lo he utilizado en el rostro. Así es como se presenta. Este es el producto. Y luego, por separado, tiene su dispensador. Tiene 200 gramos y tengo muchísimas ganas de probar este producto. Se lo vi a una chica por Instagram, concretamente a la nubia de Juani. Se lo vi y me llamó muchísimo la atención porque, como su nombre indica, bubble cleanser. Es un limpiador que hace como espumita, tipo las mascarillas estas limpiadoras, también con burbujas. Así que, esto tengo muchísimas ganas de probarlo. No sé si me he explicado bien. Es como un gel que en un principio no hace espumita, pero de repente, mientras lo estás frotando en la piel, empieza a hacer como espumita. Y me ha parecido muy interesante. Vamos con las cositas que tengo por aquí. Así es como me ha venido todo el paquete. Me ha venido muy, muy bien presentado y protegido. De esta marca, que sé que pertenece a la marca de Siseido, he cogido una espuma limpiadora, así en este formato. Una espuma limpiadora, que sabéis que me encanta para utilizar por las mañanas. Estaba a muy buen precio la BB Cream de Misha, que sabéis que me encanta. Esta BB Cream, pues no hace falta que le dé mucha presentación, porque es un producto que lleva muchísimo tiempo en el mercado y que ha salido un montón de veces por aquí. Es una BB Cream con protección solar, concretamente 42 PA+++. Así que la dejaré para verano. Tiene una cobertura muy, muy alta y además protección solar. Todo esto que os estoy enseñando estaban a precios súper, súper buenos. Además, yo tenía unos 12 euros de descuento en la página web, más los descuentos del Black Friday. Así que todo se me quedó muy, muy bien. Y me regalaron dos productos, que vais a ver luego cuáles fueron. Os dejaré los precios por pantalla, porque sinceramente no me acuerdo. Y luego compré este producto de aquí, que sinceramente lo compré por el envase. Vais a ver ahora. Es de la marca Madagascar Centella. O Centella. No sé exactamente cómo se pronuncia. Es, bueno, la marca, mejor dicho, es Skin 1004, pero la gama es Madagascar Centella. No sé exactamente si lo estoy diciendo bien, pero mirad cómo es el producto. Mirad, es un serum que tiene un ligero tono rosita. No sé si se puede apreciar. Yo creo que ahora sí se puede apreciar. Tiene un ligero tono rosita. Y bueno, me ha llamado mucho la atención. Y digo, este serum tiene pinta de ser súper mega hidratante, con centella. Así que nada, contiene centella asiática o extracto de centella asiática. Y además tiene sal rosa del Himalaya. De ahí ese tonito, como os digo, rosado. Para el control del sebo, de las pieles grasas, poros dilatados. Así que espero que me guste mucho. También cogí un aceite, un aceite desmaquillante en este formato. Me gusta que no es exageradamente grande. Tiene 150 mililitros. Y es de agua de arroz. Un aceite desmaquillante. Después vais a ver los productos que me regalaron. Compré también de la marca Skin 1004. También de la gama de centella. Compré esta crema con protección solar del 30. Y por comprar una te regalaban otra. Así que tengo dos cremas con centella asiática y protección solar del 30. Que para mí es más que suficiente. Es, pues nada, un protector solar diario, calmante. Así que uno de estos fue regalo. Y sorpresa. Me regalaron. Digo que fue sorpresa porque me salía en la cesta como un producto sorpresa. Y era esta mascarilla de aquí. De la marca Esfolio. Y es una mascarilla de aceite del árbol del té. Y luego me pusieron también una muestrecita de también aceite del árbol del té. Pero de la marca Farmstay. Así que este fue mi pedido a Stylevana. Y tengo muchísimas ganas de empezar a utilizar todos estos productos. Que por supuesto os iré comentando en futuros vídeos. Vamos a pasar a Druni. En Druni cogí varios productos en diferentes ocasiones. Unos me llegaron a casa y otros los recogí en tienda. Porque siempre tienen muy buenas ofertas. Así que vamos a comenzar. De la marca Micaromas. Cogí esta. Estos iba a decir brumas. Pero no son sprays para la casa. Ambientadores. En formato spray. Cada uno tiene 250 mililitros. Y este es de sueños de bebé. Y este es de flor de vainilla. Ambos huelen súper súper bien. Es verdad que después de aplicarlo te encanta el olor. Pero no duran mucho. No duran mucho. Pero para aplicar en el baño y en el dormitorio. Me parecen olores muy sutiles. Pero agradables a la vez. Insisto en que no duran. No duran. Pero son muy agradables. Y el precio no sé si fue un euro o un euro con cincuenta. Así que bueno. Por el precio yo creo que merece la pena. También de esta marca cogí unos palitos de incienso. Me costaron 90 céntimos cada paquetito. Entonces cogí. Los cogí tres. Los tres. Porque me parecía bien por el precio. Vienen 20 barras de incienso en cada cajita. Está fabricado en India. Y tengo de sándalo. Tengo de jazmín. Y luego tengo de palo santo. Pero sinceramente hasta ahora he utilizado el palo santo y el de jazmín. Y me parecen que huelen iguales. Muy fuerte es el olor. Pero yo no distingo un olor de otro. Sinceramente. Continuamos con Druni y con mi pedido online. Cogí de la marca Sunday Rhyme. Cogí un gel de baño. Este es de rosas. Que huele súper súper agradable. Me encanta. Tiene 450 mililitros. Tenía de varios olores. Pero ya no estaban en stock. Así que cogí el único que había disponible en ese momento. Al principio cuando abres el recipiente. Te da la impresión de que no huele casi a nada. Pero cuando lo utilizas en la ducha sí que huele súper bien. Y hace mucha espuma. Y tengo pensado pues comprar más olores de esta gama. Dice que se utiliza para baño de burbujas. Baño de burbujas. Pero yo lo utilizo como gel de ducha o de baño normal. Y de la misma marca. Cogí este exfoliante que es de lavanda. Este de aquí. Y como os dije con el gel. Tenía de varios olores. Pero cuando yo hice la compra. Solamente tenía disponible este. Y es un exfoliante. Es un exfoliante de azúcar. Que huele súper súper bien a lavanda. Me gusta. Tiene 265 gramos. Y los precios de estos productos son muy asequibles. Vais a ver los precios por pantalla. De la misma marca. Sunday Rain. Cogí esta bruma para dormir mejor. Para echar en la almohada. Yo no me creo estas cosas. Pero digo venga. Voy a probar. Porque se supone que este es un producto especial. También de lavanda. Es una bruma con aceite de lavanda. Tiene 200 mililitros. Este sí que me costó un poquito más caro. Me costó 4 euros con 75. No volvería a repetir con él. No me parece nada especial. O sea huele bien y tal. Pero no sé. Yo no me creo estas cosas. De que duermes mejor y no sé qué. Vamos que huele bien. Pero que no es guau. Y me pareció un poquito caro. Me llamó muchísimo la atención. Este producto de aquí. De la marca Siberica Profesional. Y lo que yo tengo aquí. Son unos disquitos. Bueno. Viene precintadito. Son unos discos desmaquillantes. Impregnados en un producto. Que lo que hace es exfoliar. Hace un peeling facial. Y tiene muy buenos ingredientes. Tiene vitamina C. Pero vamos. Que lo que hace este producto. Es exfoliar. Dar luminosidad a la piel. Y limpiarla en profundidad. Tiene 20 disquitos. Disquitos. Creo que vienen lisos por un lado. Y como más arrugaditos por otro lado. Y os comentaré en futuros vídeos. Que me ha parecido. Pero cuando lo compré. Estaba como de rebajas. Y bueno. Y lo cogí. Porque me picó la curiosidad. Por saber qué tal es este producto. Este sí que lo encargué online. Y lo recogí en tienda. Junto con estos tres cepillos de dientes. Para cambiar cepillos de dientes. Cogí estos. De la marca Dentinet. Este de aquí. El extra suave. El suave. Y el medio. Para cambiar los cepillos de dientes. Yo no sé si estaban por 90 o 95 céntimos. Y dije. Venga. Los cojo ahora. Porque hay que cambiar los cepillos de dientes. De vez en cuando. Pasamos ahora a una marca de Druni. Que es la marca Sense Beauty. Que es una marca muy muy económica. Y muy interesante. Cogí varias cositas de esta marca. Me arriesgué un poquito con estas velas. Unas velas edición Navidad. Por el precio que tenían. Pues no sabía si iban a tener algún olor especial o no. Pero no. No me arrepiento. Porque efectivamente. Huelen súper súper bien. Las voy a sacar para que las veáis. Y vienen también en unos vasitos. Muy bonitos. Y huele genial. Por lo menos apagadas. Huelen súper súper bien. Esta es azulita. Y pone. Time to enjoy. Y creo que huele a. Porque dice aquí. Fresh forest. Pues un olor así como a bosque. La segunda vela que viene. Es en este vasito así rojo. Y pone. Warm wishes. Y huele a. Manzana. Spice apple. Apel. Como a manzana. Spicy. Y sí. Sí que huele. Me gusta. La tercera velita. Es esta. Así en rosita palo. Se llama. Cozy night. Y huele a. Warm rose. A rosas. Y efectivamente. Sí. Sí que huele. Se nota el olor desde el momento que sacas el. La velita. Y yo creo que para mi dormitorio que es pequeño. Va a funcionar estas velitas muy muy bien. De todas maneras. En productos terminados. Os contaré. Si han olido o no. Después. Me cogí también de esta marca. Sense beauty. Me cogí estos glosses de aquí. Tenía mucha curiosidad. Por saber que tal son estos glosses. Vienen. Vais a ver ahora que son cuatro glosses. Sí. Son cuatro glosses. Me gustaría haceros ahora swatches. Pero. Creo que os los voy a poner por instagram. Porque son unos glosses muy muy bonitos. Mirad. Yo creo que más o menos los podéis apreciar. Este es como más nude. Con chispita dorada. Este es fucsia. Con chispitas así plateadas. Este es blanco. Pero con chispitas de todos los colores. Y este es un rosado nude. Con glitter. De muchísimos muchísimos colores. Me ha llamado mucho la atención. Yo en su momento ya los he swatcheado todos. Pero para que el vídeo no se haga muy largo. Os voy a dejar un post por instagram. Y os lo puedo poner también aquí en reels. Con los swatches. Y creo que merece mucho la pena. Porque te sale como a un euro y pico cada labial. Y están bastante bastante bien. Os recomiendo muchísimo. Si es que os gustan las mascarillas. Las mascarillas faciales para labios, para manos, para los pies. Os recomiendo que probéis este tipo de packs navideños de la marca Sense Beauty. Estos dos sí que los cogí en tienda física. Pero también están online. Y es que son súper súper interesantes. Y el precio está bastante bien. Porque mirad. Son mascarillas con un dibujo así navideño. Este viene en formato librito. Me parece muy bonito incluso para regalar. Mirad. Vienen aquí cinco mascarillas. Así este en formato librito. Creo que costó. Os dejaré los precios por pantalla. Pero unos cinco euros con noventa y cinco. Teniendo en cuenta que son cinco mascarillas en formato real para la cara. Todas estas son para la cara. Pues está muy bien. Por otro lado viene este otro pack. Que aquí sí que tenemos para manos, para pies, para la nariz, para los labios. Este también está súper guay. Y no sé si tienen algo de especial. Pero los dibujos son muy muy bonitos. Mirad. Mirad esta. Qué pinta tiene. Luego esta para los pies. Me encanta. Esta para las manos. Y luego están estos. Este que es un parche para la nariz. Esta es una mascarilla para labios. Y aquí tenemos parches para el contorno de los ojos. Ya os digo que me han gustado mucho los dibujos que tienen estas mascarillas. Así que me los he comprado. Y de momento no os puedo dar opinión sobre qué me ha aparecido en la piel. Porque como habéis visto están nuevos. Las cajitas estaban sin abrir. Pero productos terminados os iré contando. Y este mes de diciembre pienso gastar todas estas mascarillas. Cambiamos ahora a Oriflame. También hice un pequeño pedido a Oriflame. Y os voy a enseñar muy rápidamente. No son muchas muchas cosas. Del catálogo actual me cogí este gel de baño. Junto con este jaboncito. Porque huelen a pan de jengibre. Tanto el gel como a pan de jengibre, canela, vainilla. Está súper bien. Este pack lo compré también el año pasado. Tenemos el gel de 300 mililitros. Y el jaboncito. Que el jabón tiene forma de niño. Así como viene aquí. Este es el jaboncito también de vainilla. Canela. Y huele súper súper bien. Os recomiendo si podéis comprar Oriflame. Haceros con este pack muy navideño. También compré estos jabones de aquí. Que tienen forma de manzanita. Tengo ahora uno abierto en el baño. Si puedo os dejo una foto por aquí. Pero estos jabones también son especial navidad. Tienen forma de manzanita. Y huelen a manzana y canela. Este jabón en forma de naranja. No sé si se ve por aquí. Es de naranja y canela. Clavo. Huele súper súper bien. Ideal para otoño, invierno. Este ya lo tuve hace tiempo. Si puedo os dejo también foto. Para que veáis la forma que tiene. Me encanta como huele. Os recomiendo muchísimo los jabones en formato sólido. Pero también líquido de Oriflame. De ediciones especiales. Sobre todo las ediciones de navidad. Huelen de maravilla. Y por último compré este gel corporal. Que es de cacao y menta. Este ni siquiera lo he olido. Pero tiene muy buena fama. Así que no me podía faltar. Y también me regalaron por puntos. Este gel corporal de Milk and Honey. Que huele a leche y miel. Y también me gusta muchísimo. Es una crema de ducha. Mejor dicho. Que este. Este es un producto que lo he comprado muchas veces. Pero en esta ocasión fue regalo por puntos. Y nada más. Eso fue todo de Oriflame. No fueron muchas cositas. Pasamos ahora a una pequeña compra. En la página web de Body Box. Compré dos productos. Os los voy a enseñar ahora mismo. Tenía la página. Toda la página al 50% por cierto. 50% de descuento. Por cierto también me he comprado el calendario de adviento de Body Box. Y lo estoy abriendo en Instagram. Así que seguidme por allí. Pero. ¿Qué es lo que me cogí? De esta web. Me cogí dos cremitas. De una marca que a mí me gusta mucho. Y es la marca Veran de Beards. Me he cogido una crema de día. Y la crema de noche. La crema de noche yo la probé hace muchísimo tiempo. Y me encantó. Y aquí tengo estos dos productos. Para tener una rutina completa. La crema de día tiene ácido hialurónico y rosas. Y la crema de noche tiene aguacate y también ácido hialurónico. Tengo muchísimas ganas de empezar estos dos productos. Esta marca me súper me súper encanta. Tienen este tipo de formato. Trae su PAM. También la crema de noche. Y bueno. Que estoy súper contenta de haber podido encontrar esta marca al 50%. Porque no es una marca muy económica. Pero vale la pena. Y luego me regalaron esta muestra de Aristocrazy. Esta muestra de perfume. Y de la marca Lico. Me regalaron estas muestritas de aquí. No conozco esta marca. Pero bueno. Utilizaré las muestritas. Y en productos terminados os comentaré. Pasamos a una compra que hice en Yves Rocher. Y en Yves Rocher me regalaban con un tarjetón. Me regalaban esta crema de aquí. Esta crema de aquí. A ver. La voy a sacar. Es la crema Anti-Age Global para la noche. Crema Multi-Action Comfort. Es esta crema de aquí. Esta crema de aquí para la noche. Una crema anti-edad. Que el Gabriel la quiere para cuando termine su crema. Porque a él le gustan muchísimo las cremas de Yves Rocher. Así que bueno. Esta fue regalo con un tarjetón. Y va a ir para él. En ese tarjetón. Por 3 euros con algo. 3 con 50. O 4 con 50. Menos de 5 euros. Podías conseguir esta cajita. Que es una cajita de lata. Y en la cajita os voy a enseñar lo que viene. Viene de la nueva colección de Yves Rocher. Viene este gel de baño. En tamaño pequeño. Un tamaño así pues de 50 mililitros. Para probar la nueva colección. Viene una cremita de manos. También con este olor así como muy navideño. Bueno, esto sí que es tamaño original. Y lo último que viene es el gommage. El exfoliante corporal. También en 50 mililitros. Esto es para que tú pruebes toda la gama. Y si te gusta pues ya puedas comprar en un tamaño grande. Junto con la lata y esos 3 productos. También venía de otro olor. De carité y no sé qué más. Almond. Puede ser almendras. Venía esta leche corporal de 30 mililitros para pieles secas. Es decir, todo esto me costó menos de 5 euros con el tarjetón. Pero evidentemente tendrías que comprar algo, ¿no? Para poder coger esto a un precio reducido. Y la crema. Y yo lo que compré es este gel de aquí. Gel de cuerpo. Gel de ducha. También así con un olor especial como de lichis. Es por lo menos lo que yo veo. También un olor de la colección nueva que ha sacado por Navidad. Y también me cogí esta crema de manos. También con este olor a lichis. ¿Vale? Me lo cogí. Porque como eran dos tarjetones, pues tenías para uno hacer una compra y para el otro hacer otra compra. Así que el gel con un tarjetón y la crema de manos con el otro tarjetón. Así que esto fue todo de Yves Rocher. Y para terminar os voy a enseñar las cositas que cogí en la página web de Aymar. Que como os dije al principio del vídeo, es una página web rumana. Que vende productos para el cuerpo, para el rostro, para el pelo. Bueno, vende un montón de cosas. Y son productos pues de una cosmética más de lujo. Y es que tenían un 50% de descuento. Más un 20% extra que yo pude añadir por un código que me encontré por ahí. Y bueno, os comento que me cogí unas aguas micelares para probar. Me he cogido esta de aquí que es de cereza y sandía. No la he abierto, no la he huelido ni nada. Pero tengo muchas ganas de probarla. Porque estas aguas micelares tienen ingredientes activos muy interesantes. Y tienen un olor especial. O sea, si no os gustan los perfumes, estas aguas micelares no son para vosotras. Luego también me he cogido esta de aquí que esta es de camomila. También otro agua micelar. A ver qué tal. Me he cogido también un gel para lavar el rostro. Y me he cogido este de aquí que es así verde. Lo veis verde. Pero es que es de vainilla y pepino. Y el otro que tengo de hibiscus me encanta. Así que bueno, quise probar con otro gel. Ya veis que son envases bastante, bastante grandes. También el agua micelar tienen el mismo envase. Y tienen 250 mililitros. Me cogí este producto que es como un bálsamo en aceite. Se llama Baby Doll. Y es de violeta y vitamina E. Este envase es de vidrio. Tiene un pump súper, súper bueno. Y un olor bastante especial. Y también me gusta muchísimo. Este sí que lo he probado. Lo anterior no lo he probado. Pero este sí. Y desmaquilla muy bien. Pero sí es verdad que me gustan más los mousses desmaquillantes de esta marca. Me he cogido una crema de noche. Y me he cogido el retinol de esta marca. Porque la primera vez que pedí me quedé sin él. Y esta vez sí que me pedí el retinol. Retinol Palmitate. Tiene prorretinol. Ya lo tengo por fin. Y tengo por aquí un serum. Un serum. Este serum que se llama Superhidrator. Con colágeno y ácido hialurónico. Este también tiene un envase de vidrio. Y también tiene pump. Esta otra crema tiene pump. Pero el envase es de plástico. Así que bueno. Tengo crema de noche y serum. Y estaba mirando entre mis cosas. De aquí de la marca Aymar. Y es que me falta el contorno de ojos de péptidos. Que compré. Y una crema para el rostro. Porque quería tener una rutina completa. Como habéis visto aquí lo único que tengo es agua micelar, gel, crema de retinol, serum. Pues me falta el contorno de ojos y la crema facial. Que seguramente os enseñaré en otro vídeo. Junto con otra bolsa que tengo por aquí. Y es que me queda por enseñaros otro pedido a Druni. Luego un pedido a otra tienda. La fábrica o la central del perfume. Notino que todavía no me ha llegado. Y es que tengo por aquí todas las cositas de Parfois. Que es ropita, bolso, accesorios. Pero de verdad que llevo 40 minutos sin editar. 40 minutos llevo. Entonces esto va a ser la parte 1. Y otro día os grabo la parte 2. Porque se está haciendo muy muy largo el vídeo. Pero bueno. Os he podido enseñar una gran parte de mis compras de Black Friday. Que ya veis que no han sido pocas. Contadme abajo en comentarios que os ha parecido. Que os ha gustado. Que es lo que más os ha gustado de lo que habéis visto hasta ahora. Y contadme si habéis comprado mucho o poco o quizás nada en Black Friday. De momento me despido. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.